Ese rocío mañanero Esparcido en el jardín Poco a poco va brillando Y entre los rayos del sol Las flores se van abriendo Mariposas de colores Pácaros que van volando Melodioso su triná Dándole los buenos días A ese nuevo despertar Su cuerpo se va moviendo Lentamente abre sus ojos Y se dibuja una sonrisa Con candidez sin igual Expresando su deseo De ya poder continuar Con la aventura soñada Que no llegó a su final Su final Música 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 Ella es toda mi pasión No hay nada más increíble Que saber que soy tu sueño Recibiendo el primer beso En tu dulce despertar Eres ese sueño hermoso Del que siempre quiero estar Eres sublime energía Con tu lindo despertar No hay nada más increíble Que saber que soy tu sueño Y sentir cosas tan lindas En tu dulce despertar Eres ese sueño hermoso Donde siempre quiero estar Eres sublime energía Tu lindo despertar Y sentir cosas tan lindas En tu dulce despertar Y sentir cosas tan lindas En tu dulce despertar Eres ese sueño hermoso Donde siempre quiero ser Where siempre quiero estar Eres ese sueño hermoso ¡Surgみ! Gracias. Gracias.